Hola, ¿qué tal? Me llamo Julio Ramírez, soy arquitecto. Tengo un par de proyectos, uno en Estados Unidos, otro en Reino Unido. Son proyectos residenciales que utilizan sistemas o productos de más timber. Vamos, siempre he sido una pasión a la arquitectura y creo que todos los arquitectos tenemos siempre esa pasión por buscar las novedades, las cosas nuevas. La aproximación en México de la madera, al menos en mi experiencia, siempre ha sido más referente a mobiliario o cabinetería o otros diferentes productos, pero nunca como un producto estructural porque me parece que tenemos muy arraicado la cultura del concreto. Cuando eres estudiante te emocionas y te apasiona ver esos muros de concreto, pero no te imaginas o nunca nos imaginamos lo que hay detrás de la extracción de ese material en el contexto del cambio climático. Parte importante, no solo en México, sino en todo el mundo, es comenzar a diseminar la información acerca de cómo la madera es un recurso sustentable, seguro y que se puede utilizar para arquitectura en muchos ámbitos, desde casas unifamiliares hasta edificios residenciales o corporativos. En otras culturas, como en Europa, tenemos edificios de 400 años hechos en madera y si vamos a la cultura oriental, podemos encontrar edificios, templos que tienen tal vez mil años y son en madera y siguen existiendo, siguen estando en pie. Mira, este movimiento también incluye no solamente arquitectos, sino también incluye a todas las personas que manejan los bosques, incluyendo gobiernos o propiedad privada. El uso de la madera para construcción o el uso de plantaciones de árboles para construcción, lo que implica es plantar árboles que después se pueden utilizar para madera, pero son replantados. Obviamente no podemos extraer madera de bosques primordiales o bosques que son originarios, pero sí podemos utilizar mucho de la tierra disponible para crear plantaciones. Creas todo un ciclo, creas una renovación en la tierra, puedes ayudar un poco a la fauna incluso. Tenemos muchos ejemplos en otros países en donde se puede manejar de manera sustentable un bosque. Tanto en Estados Unidos como en Europa ha habido como un movimiento para la protección de bosques. El movimiento es a la conservación, que es muy bueno, eso ha ayudado bastante. Lo que hemos aprendido de la madera y de los bosques, utilizarlo a nuestro favor y como te digo, no dañar los bosques que ya existen, sino promover mucho más bosques. Claro, lugares desforestados tienen mucho el potencial de poder ser utilizados para plantaciones. Una de las razones primordiales por las que yo también empecé a trabajar en esto es no solamente porque el edificio se vea bien o por solo el material, sino porque dentro de mi conciencia ambiental, vamos a mula naturaleza, me parece que esta es una solución al problema que tenemos, porque los gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático, muchas veces no nos damos cuenta los arquitectos que los edificios y la operación de los edificios constituye el 40% de esos gases de efecto invernadero. Tenemos que cambiar porque la madera al secuestrar carbón atmosférico en su propia constitución química, lo que estamos haciendo es que ese carbón que estaba en la atmósfera, que fue absorbido por los árboles, se queda en los edificios. Al resguardarlo en edificios, lo que estamos creando son como bancos de carbono que nos ayudan a retirar carbono que estaba en la atmósfera, acumularlo, y esa es una manera de llegar a la solución o poder llegar a mitigar el cambio climático y llegar a este umbral que tenemos de que es del 1.5 grados en incremento en la temperatura global. Claro que esa respuesta positiva al medio ambiente va a ser necesaria, incluso gobiernos en Europa ya están implementando ciertos requerimientos para la utilización de madera en edificios como una obligación. Entonces tenemos que cambiar a una arquitectura que utiliza materiales ecológicos o bio-based materials, y no estoy solamente hablando de madera, hay muchas otras opciones en diferentes aspectos de los edificios. La madera la verdad es que es lo mejor para la estructura general del edificio.